Ahora que estoy arrepentido Solo te pido que me perdones Por las cosas que te dije Que yo te hice Solo perdóname Pues yo sabía que me amabas Y me querías y me buscabas Y yo que solo fui un ciego Y no aceptaba lo que me dabas Perdóname Solo te pido que me perdones Y aquí me tienes Arrepentido Perdóname Mi amor Solo perdóname Sé que te hice daño Y hoy lo estoy pagando Todavía te recuerdo Cuando aquel día Tú me decías Y también me suplicabas Que te quisiera Solo fui un ciego Perdóname Perdóname Solo te pido Que me perdones Y aquí me tienes Arrepentido Arrepentido Perdóname Perdóname Mi amor Solo perdóname Perdóname Sé que te hice daño Y hoy lo estoy pagando Sé que te hice daño Y hoy lo estoy pagando Y hoy lo estoy pagando Lo estoy pagando Gracias.